Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos en esta Asignatura de Derecho Romano en relación a lo que son los sistemas jurídicos contemporáneos. ¿Qué se entiende por un sistema jurídico contemporáneo? Son este conjunto articulado de normas e instituciones que integran un derecho positivo y que rigen una determinada colectividad. Su carácter es obligatorio. Y hablamos de un sistema jurídico porque es un todo articulado entre la parte sustantiva, la parte adjetiva, así como también las instituciones de aplicación. Dentro de lo que son los sistemas jurídicos, hablaremos de un sistema romano-germano o civilau, un sistema anglosajón o comulau, un sistema filosófico-religioso y un sistema socialista, híbrido o mixto. El sistema romano-germano es también conocido como continental o civilau. Esto se debe a que sus antecedentes se remontan al derecho romano, así como también al derecho alemán. Los pueblos conquistados por los romanos se les aplicó este sistema que está integrado fundamentalmente en la ley. Todas las decisiones emanan de un texto que ha sido codificado y que se aplica a la colectividad. Así también, de forma complementaria, se encuentra la jurisprudencia, que son elementos de interpretación o precedentes judiciales que se añaden a la ley para poder resolver los casos. Dentro de lo que es el sistema anglosajón o comulau, vamos a ver que tiene como características fundamentales el basarse en precedentes judiciales, a diferencia del romano-germano que, como ya veíamos, se hace o se asienta en la ley y en la jurisprudencia como elemento solo complementar, no elemento fundamental. El sistema anglosajón o comulau se aplica en determinados países que fueron conquistados generalmente por Inglaterra. Ese es el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, su sistema bajo el cual se rige es un sistema anglosajón, mientras que el sistema al cual se rige en México es un sistema romano-germano. Así también vamos a encontrar un sistema filosófico-religioso, que a diferencia de los anteriores, no se basa en el derecho, en el yus, sino en el fas. Pero me explico. El yus hace referencia a las normas creadas por el hombre para el hombre, mientras que el sistema filosófico-religioso se basa en una norma creada por una divinidad para regular la conducta del hombre. Recordemos que el derecho tiene como objetivo fundamental regular la conducta externa del individuo en sociedad. En el caso del sistema filosófico-religioso que se aplica en Medio Oriente, este está basado en dogmas, recordando que un dogma es una verdad indiscutible, una verdad que ha quedado aceptada en textos religiosos y que se aplica para regular la conducta del sujeto en sociedad. Por último, hablamos de un sistema de carácter socialista, híbrido o mixto, el cual, como su nombre lo indica, retoma de los sistemas anteriores para poder regular la conducta del sujeto en sociedad. Ahora, nosotros podemos distinguir lo que es un sistema romano-germano, de un sistema anglosafón, de un sistema filosófico-religioso y de un sistema socialista. Sociedad socialista.